hola hoy es 27 de agosto y mañana mi otro sobrino cumple el mayor y estábamos aquí bueno estamos aquí todavía en Walmart comprándole algunos detallitos y es como mi hermana tiene que guiar el carro porque ese carro patea o sea como que baila baila mucho patina mucho y pues sí entonces le conseguimos algunas cosas de cumpleaños que se van a hacer de la patrulla canina les voy a enseñar ya mis mitos y ahora vamos a buscar unos bizcochos que mi hermana lo va a conseguir en Costco y pues eso es todo mi hermana le consiguió estas caráteras y también se consiguieron unos manteles y una bolsita pues de mesas que hay aquí super cool sabes que la tienes al revés verdad regañaron a Gerardo por estar montándose me dijeron que no se puede montar ahí por seguridad que bueno en la área de postres hermana está allí pidiendo el bizcocho por eso mismo porque la muchacha dice joven por su seguridad no puede montar las cosas y yo con una risa yo pensaba que nadie me estaba mirando pero ella parece que ha aparecido de repente y yo rayos tiene locas que primero me dice primero me dice Mari este no hay jugo de French Punch que cojo y yo pegué uno de uva y uno de china este cojo dos de French Punch y uno de china y me sigue preguntando y me sigue preguntando y yo mira cual es lo que te de la cara a coger el jugo que tú quieras caramba tanto que me pregunta para coger el que ella quiera entonces cuando yo le digo yo no sé ella viene y me dice ay tú nunca sabes nada pues no sé qué decirle porque si le digo algo me dice ay pero entonces me da otra opción yo mira Carlos que se te de la gana y el otro me lo dijo china o uva se dije uva uva vamos a ver de que lo coge ya muy bien por fin voy a tener que grabarlo todo el tiempo para que me hagan caso bueno pues hoy es 28 de agosto y tengo esto si lo sé parezco una loca pero nada este hoy es el cumpleaños de mi sobrino y vamos para la escuelita que yo creo que él no sabe nada le vamos a dar una sorpresa y pues sí este los emojis se los tuvimos y que los emojis dios mío este lo los emotivos del cumpleaños se los tuvimos que cambiar por lo de los minions porque los otros no parecían el bizcocho mi hermana se lo había cogido de lo que él había enseñado pero eso pues se tuvo que cambiar todo porque el bizcocho lo único que habían eran de ese de Cars y no me acuerdo de qué más y yo tuve que cambiar todo y pues así ahora vamos para la escuelita que yo creo que mi sobrinito no sabe nada buscamos el más pequeño bueno mi hermana buscó el más pequeño y ahora vamos para allá a canchar el cumpleaños mi hermana está peor que el GPS porque el GPS por lo menos te dice te pierde pero te dice y mi hermana dice te metes por allí no, métete por allá y no dice izquierda o derecha y estábamos en la librería hoy es 29 verdad sí y estábamos en la librería comprando el libro que les enseñe ahora que que no yo diciendo hola ah consiguiéndole el libro a mi hermano este y teniendo una risa porque cuando él dijo oye, para saber el costo de este él me dice doscientos y pico y yo y dejamos para otro libro entonces yo no gastaba porque el señor primero tú no lo conoces y segundo te lo hice tan serio que yo me lo creí y yo iba madre santa encima y pues nada este salió en 14 y como traje otro libro pues me dieron un descuento de 10 dólares porque no sabía que así como que podían vender los libros y está súper curiosa o sea que como tal este libro no salió en 4 dólares que copia me gusta mucho y para mi universidad a sacar una como se llama eso a entregar la beca tengo la beca todavía si lo sé tengo la beca tengo que entregarla y también voy a ver si me dan copia de nota porque como tengo cita con lo de rehabilitación vocacional realmente llevar estos papeles que me están para buscar los otros cheques y mirar que encontré en el libro que iba a vender a mi hermana se parecen a una de mis sobrinos y pues sí ujú por fin habló a las notas y todo ese revolú y bueno yo estaba acabo de enseñar y también estaban repartiendo poscon y cosas así bien grabados y yo ella madre no juegue pues nada cuando estábamos aquí en eco no sucedió algo pero mi teléfono se agotando se cogió el de gerardo ahora pero tiene una risa porque éste abrieron otra caja y la señora dijo claramente en orden de fila entonces qué pasa que los de orden de fila pues nosotros éramos los terceros gerardo de hombre pero cuando pasamos pero tratamos tercero porque yo me voy a quedar en la otra fila y gerardo me dijo vamos a pasar para otra pues cuando pasamos para la otra este viene una señora que estaba en la última fila se quiso colar y fue detrás de nosotros y le dijeron no señora que pasa si por eso y ella di que no señora usted no va a ir que si no sé qué rayos y todo el mundo ahí di que no señora y para qué fue eso todo el mundo discutiendo con la señora y la señora di que no ustedes fueron ella dijo que hiciera una fila y la señora la de la caja registradora le dice yo dije en orden de fila y todo el mundo ve señores ya no yo me voy a quedar aquí tuvieron que llamar a la seguridad y para con una señora mayor este obviamente no tengo nada por lo menos yo no tengo nada encontrar personas mayores pero es que aquí en puerto rico la la mayoría de las personas mayores piensan que porque son mayores tienen un derecho si tienen derecho por eso tengo que saber lo que voy a decir porque ok yo le daría el paso si la persona impedida pero eso ya estaba bien la señora no cogeaba no está normal punto como mi abuela dura entonces pues señora si usted puede esperar porque está ahí si ella pide el favor de que mire me pueden dejar pasar por uno pues fue obligado no deja pasar pero no porque ya le salió la forma fue la actitud de cómo ella salió de que no yo me voy a quedar aquí de él decir ah pero no yo pensé que era así pues está bien te corrige y vas a tu lugar nuevamente no considero a las otras personas y entonces es el problema al cual queremos llegar porque no estoy diciendo que no tengan derecho porque obviamente pues yo soy pro anciano aunque ellos a veces seguían pero como quiera hay que hay que considerarlo hay que considerarlo si yo estoy de acuerdo exacto pero que también ellos tienen que tener una actitud agradecida y decir verá por favor o algo no colarse así porque si si por si hubiera dicho disculpen fue que yo entendí pues que ella dijo una cosa pues está bien y la cajera diciéndoselo y ella no se quiso salir tuvo que venir seguridad y es que está pasando aquí cuéntame 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 qué está pasando qué está pasando entonces se puso el orden allí y ahí fue que todo se puso la señora se llega a mover ¿verdad? o sí sí, se fue para otra fila ah se fue para otra fila y me río porque las cosas que ella estaba diciendo ah fui yo la que protesté para que me estén en otra cajera ajá cuando yo no escuché yo nunca escuché a nadie ahí como le dijo la cajera pero nadie le mandó a usted a que hiciera eso que es medio suena jocoso pero es la verdad exacto entonces uno quería grabar pero en ese momento sacar el celular no es bueno porque está caliente entonces mira que estás grabando exacto se forma un motín ahí y es como que está bien aguanto la cámara y ya que no es mi celular pues el teléfono de Geraldo iba a cobrar para ir más allá exacto así que no gracias mejor era mi celular pero se agotó así que nada eso fue el suceso del día de hoy entonces ya está listo